A ver, les voy a contar un poco lo que pasó este fin de semana. Nicky y Nicole saben que, bueno, la semana pasada se hizo viral un video en donde Peso Pluma, que hasta el martes era su novio, estaba de la mano con una mujer y después abrazado en un hotel en Las Vegas. Esto fue en el marco del Super Bowl que, bueno, la verdad que desilusionó a muchos porque esta pareja, la de Peso Pluma y Nicky y Nicole, gustaba a sus fans y al público. Bueno, punto final para esa historia porque Nicky y Nicole sí lo hizo, lo comunicó a través de su cuenta de Instagram. Y este fin de semana ella está de gira con Abre su Alma, que es su nuevo tour. Va a estar acá en Argentina el 9 y el 10 de marzo, así que para los fanáticos estén atentos. Creo que algunas entradas quedan para el 9 de marzo. Y, bueno, ella está girando ahora por Latinoamérica, estuvo en Costa Rica y ahora el fin de semana en Guatemala. Y ahí, en ese recital, ella hizo, digamos, algunos comentarios, tiro algunas indirectas, pero ¿saben quién se había presentado antes que ella? Su ex, Trueno. Su ex de hace muy poco tiempo, porque ella cortó con Trueno a principios del 2023, hace exactamente un año. Y Trueno quedó un poquito para mí enamorado de él, porque ellos se habían comprometido, habían tenido una relación de un par de años. Así que, miren, era indirecta de Trueno. Creo que para peso pluma. Y yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí de siempre. No, 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 no. Bueno, era importante que escucharan qué canción era, porque era la canción que él le dedicó a Nicky Nicole mientras estaban juntos en Mamá Michula. Esto fue en el marco del Surf Festival de Chile. Y, bueno, nos dejó a todos como expectantes que esta historia de amor se reabra, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice Nicky Nicole. Los fieles y los traidores. Y esto es para, claro, lo que decía, el mundo se divide entre los infieles y los fieles, como que él banca a los fieles. ¿De qué lado está? Yo creo que acá también nos saca una duda los que sabíamos de la historia de amor de Trueno y de Nicky Nicole, porque en un momento se sospechó, ¿cómo? No me ponches a mí. Bueno, que en un momento cuando ellos se separan, no se sabe por qué se separan, y se decía que Nicky Nicole había sentido que él se había portavolado mal, ¿no? Entonces yo creo que acá él nos dice, no pasó nada de eso, no hubo infidelidad. Creo que deja en claro eso, como, eres del grupo de los fieles, queda claro, ¿no? Que él quiere dar a entender eso. Pero un tiempo después, unas horitas después, Nicky Nicole también se suba al escenario y recuerden que era un momento muy especial para ella, ¿por qué? Porque es un ser humano, ella lo recalca también en un momento, y esa semana ella había recibido la noticia de que su novio la engañaba con un video viral. Entonces fue un momento bastante duro, estuvo arriba del escenario entera y tirando algunos palitos entre ellos este. Nicky Nicole llora en Guatemala. Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que, más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas, sentimos muchas cosas, y que estén acá hoy, es un gran apoyo para mí, de verdad. Y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, y su felicidad, y su felicidad, y su felicidad, y su felicidad. Gracias a toda la gente presente, y vamos a seguir. Bueno, estas declaraciones se dieron después de que ella, en medio de una canción, hiciera un fuck you, vamos a decirlo así, dedicado, ya saben a quién. Así que mientras estaba cantando uno de sus temas, en una frase letal, dice... Besito, para vos. Así que bueno, ella estuvo contundente, ¿no? Que cada vez que ella cantaba una canción, y había alguna palabra que hablaba de engaño, de tercera en discordia, de... ¿Pero qué hacen canciones que hablen de tercera en discordia? Bueno, ella en ese momento, en un momento hizo un fuck you, en otro momento gritó como, para vos, como que iba... Para vos. Iba metiendo palitos. Y obviamente el público enardecía, porque la bancan y dicen, ya está, soltalo a este. Claro. Y anda a buscarte otro candidato, o disfruta de la soltería, que seguramente Nicky Nicole la va a pasar muy bien si está soltera. Pero por ejemplo, ahora, los y las Nick Eaters. Me gustan Nick Eaters. Los Nick Eaters, ¿dejan de escuchar a Peso Pluma? Obvio. Sí, Nacho, no los quiero más. Los plumers, les plumers. ¿Escuchan un poquito más a escondidas a Nicky Nicole? Y mirá, yo te digo, estuve viendo un poco cómo era el público mexicano que lo hacía a Peso Pluma, y son fanáticos a nivel que buscaron la manera de culparla a Nicky Nicole del engaño de Peso Pluma. Así que yo creo que deben tener, tienen como un fandom muy fuerte cada uno, y cada fandom defiende a capa y espada a su artista. Así que... Cuando esta gente vote.